¡Hugo Cobo! ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Bueno, hemos de decir que hemos pillado a Hugo Cobo en el coche, ¿verdad? Recién llegadito a casa, ¿no? Sí, hoy me habéis pillado todo en el coche, la verdad. ¿Qué ha sido? Un día duro, entonces. Día duro de trabajo, ¿no? Sí, un poquito, la verdad. Pero bueno, se agradece, que no parte. Oye, ¿cómo llevas esta fama después de haber estado en el concurso? Pues realmente no la noto mucho, porque con el coronavirus, como no podemos salir ni nos vemos ni nada, pues la verdad, solamente lo noto en redes sociales. Porque luego en persona no lo noto mucho, la verdad. ¿Y qué te dicen? ¿Qué te dicen tus fans? Porque tendrás a las fans, me imagino, a las chicas y a los chicos y a algunos chicos también. Locos contigo, ¿qué te dicen? Pues me dicen que están muy contentos por mí, que me lo merezco mucho lo que está pasando y que les gusta mucho mi trabajo. Oye, ¿cómo decidiste entrar en la academia? Cuéntame. Bueno, pues yo como llevo toda la vida cantando en la calle y presentándome a todos lados, pues Operación Triunfo también era como otra puerta más, por la que haya más. Y me presenté y pues dio la suerte, porque eso es una lotería, dio la suerte de que me cogieron. Y cuando hiciste el casting y demás, ¿tus padres pensaban que te iban a escoger? ¿O decían, bueno, ha ido el niño, pero bueno, como no lo van a coger, le dejamos ir al niño, que vaya, que se quede tranquilo y ya está? ¿O no? No, mi madre siempre me ha apoyado muchísimo. Entonces no había problema ninguno y ella tenía la misma ilusión que yo. Bueno, o sea que lo han llevado bien en casa, que eran de las que estaban pegados al televisor durante siempre las ganas, ¿no? Sí. Oye, Hugo, ¿cómo hiciste? No sé si te pilló a ti o no, cuando vino el confinamiento, ¿cómo fue eso? De repente, el estar en un concurso o estar, no dentro, sino estar siguiendo un concurso y de repente que manden a casa a todos. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo viviste? Pues la verdad que nos afectó a todos bastante, ¿no? Yo personalmente pues lo pasé mal porque me estaba separando de gente a la que quería mucho y realmente es que no sabíamos al 100% lo que estaba pasando fuera. Entonces fue súper raro y fue súper confuso, pero a la nada ya nos enteramos de todo y demás y ya pues seguimos las instrucciones que siguieron todos, ¿no? En sus casas. Y cuando llegaste a tu casa, después de que os dijeran, oye, mira, esto está pasando fuera, tenéis que iros, ¿qué te dijeron en casa? ¿Cómo te vieron? ¿Cómo? No sé, ¿qué impresión? Bueno, pues fue un reencuentro súper bonito, la verdad. Mi madre me echaba mucho de menos y mi hermano también y estuvimos allí. Vamos, me pusieron al día de todo, de todas las noticias, de todo. Fue bonito, la verdad. ¿Te ha cambiado mucho la vida, Hugo? Pues sí, la verdad que me ha cambiado un giro completo, la verdad. Sí, ¿no? De no ser conocido, de ser un chaval que le gusta mucho la música y que está todo el día con la guitarra y con la música a la cabeza, a que la gente conozca, te conozca por la calle y te diga, mira, mira, eso es de Operación Triunfo, ¿no? Sí, 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 me reconoce la gente. Oye, ya para acabar con Operación Triunfo, ya vamos a tus trabajos, que tienes un pedazo de trabajo ahora debajo del brazo, que me lo tienes que contar, por favor, Hugo, pero... Oye, oye, Nia, ahora va a salir en una serie de televisión en Netflix, ¿a ti te gustaría dar ese salto a la actuación? Hombre, claro, a mí claro que me gustaría, yo estoy abierto a todo, todo, a todo, modelo, cantante de todo. Muy bien, Hugo. Bueno, ¿qué traes bajo el brazo? Porque con la Navidad vienes tú cargadito como Papá Noel. Claro, yo soy el nuevo rey mago y yo traigo debajo del brazo un EP que llega el 4 de diciembre con cinco canciones, que dos de ellas ya han salido, que es Intento Olvidarme y Soy Yo, que la verdad que tengo que dar muchísimos, o sea, tengo que dar las gracias por el recibimiento que ha tenido Intento Olvidarme y la de Soy Yo también está teniendo una repercusión que te caga y yo tengo mucho que agradecer. Y luego quedan otras tres canciones más, que están incluidas en el EP, que todavía no habéis escuchado hasta el 4 de diciembre, pero ya las escucharéis que pintan muy bien. ¿Son tuyas las canciones, Hugo? Sí, menos una, que es la de tuya, que me la dieron y la retoqué un poquito, pero las demás son todas mías. ¿Y en qué te basas a la hora de componer? Porque yo siempre le hago esta pregunta a todos los invitados músicos que tengo, porque unos se basan en una cosa, otros se basan en otra, otros van con una libreta o con el móvil en notas apuntando cosas por la calle. ¿Cómo eres tú? Yo soy más de papel y lápiz y yo escribo sobre mi vivencia o vivencia de los demás, cualquier cosa, ¿no? A lo mejor me invento una historia, ¿sabes? Sí, bueno, lo que vaya surgiendo, ¿no? Exactamente, lo que voy creando yo por aquí. Y en cuanto al estilo de esas canciones, ¿hay variedad de estilos o es el mismo estilo? Cuéntame un poco. Bueno, pues yo estoy experimentando y estoy mezclando un montón de estilos, ¿no? Y en cada canción por lo menos hay tres estilos, ¿no? Que se puedan distinguir. Dicen, ah, pues aquí ha metido flamenco y aquí ha metido pop y aquí ha metido rock y aquí ha metido tal, ¿sabes? Entonces estoy ahí tanteando. ¿Te consideras un chico exigente a la hora de trabajar, Hugo? Hombre, claro, yo me considero profesional sobre todo porque todo lo que tenga que ver con el trabajo, con el proyecto, con el que estamos y demás, me lo tomo muy en serio. Porque si no, no sale como realmente queremos que salga y con la velocidad que se necesita porque yo necesito trabajar rápido, pum, 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 ¿sabes? Claro, por supuesto, porque es que lo importante es ser siempre profesional en todo lo que uno hace. Eso sí que es verdad, sea cantando, sea actuando, sea en un supermercado, sea en una obra o sea donde sea. Siempre hay que ser y hay que hacer bien el trabajo. Muy bien, me gusta esa filosofía, Hugo, me gusta mucho. Bueno, Hugo, entonces, vienes con nuevo trabajo, pero bueno, vamos, supongo que ya tienes nuevo trabajo ya que va a salir, pero supongo que ya estarás preparando el próximo o el próximo single o alguna cosa que tú quieto no te quedas. Claro, por supuesto, yo ya estoy ya creando para los siguientes y para más gente, no solamente para mí, sino para más gente también. Yo no paro nunca. Yo como paro un día no me aguanto ahí. ¿Y cómo es tu día a día, Hugo? Cuéntanos un poquito para que tus fans también sepan cómo es tu día a día. Cuéntanos. Mi día a día ahora, desde hace un tiempo, es desde por la mañana hasta por la noche en un estudio y si no es así estoy en casa componiendo y si no es así estoy de promoción, si no es así estoy viajando porque tengo cualquier trabajo en cualquier lado, porque a lo mejor nos ponen otro estudio que no es en Madrid. Tengo muchos proyectos, estoy trabajando en muchos proyectos, que ya los diré, o sea, que atento a mis redes sociales y, o sea, es que estoy haciendo de todo, tío. No paro, tío. ¿Mantienes contacto aún con tus compañeros de Procedo en Triunfo por chat? Supongo que ese grupo es Traumfire, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí, que estamos todos muy unidos, muy contentos de tenernos y nos queremos muchísimo todos. Y durante la pandemia que estabais ya en casa, ¿seguíais, supongo que manteniendo contacto por WhatsApp y demás? ¿O no os dejaban tener los móviles porque estabais en semi, no? ¿En el confinamiento, dices? Sí, cuando salisteis y fuisteis a casa. Sí, en el confinamiento sí, nos dieron los móviles, nos los dieron todos y nada, pues lo pudimos ver todos. Bueno, eso está muy bien, Hugo, de verdad. Vamos a ir finalizando esta maravillosa entrevista, Hugo. Cuéntame, ¿qué sueños te gustaría cumplir? Cuéntame. Uf, pues me gustaría cantar con The Weeknd, me gustaría vivir muy, o sea, me gustaría, o sea, ya vivo de esto, ¿no? Pero me gustaría ir creciendo más todavía. O sea, que yo sueño con crecer más y, no sé, llegar a mi expectativa, por así decirlo. ¿Qué consejo darías tú a las nuevas generaciones o a la gente que se quiere dedicar a esto? Aparte de que es muy difícil, que lo sabemos todos, pero ¿qué consejo le darías? Pues paciencia, mucha constancia y, sobre todo, que crea en sí mismo y que se lo crea bien, porque si no te lo crees no vas a llamar la atención. Correcto. Bueno, muy bien, Hugo. Maravilloso. Oye, muchísimas gracias. Te deseamos todo lo mejor del mundo, que todos tus sueños se cumplan, que ese trabajo sea todo un éxito, que la gente regale música en Navidad, que regale cultura en Navidad, ¿verdad? Claro, hombre. Disfrute mucho con tu música, Hugo. Gracias. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Chao. Chao.